Raúl ya estaba corridito y era divorciado y todo, y Angélica no. Se supone que estaba separado. ¿Y estaba o no? Parece ser que no. Y muchas de esas se hacían las muy amigas de Angélica, y yo sabía que habían pasado por él. Lo extraño tanto, era tan buen hondo. Era muy cusco, eso es todo. Cuando Angélica María conoció a Raúl Vale, ella ya era una muy reconocida actriz. Él, un talentoso comediante y cantante. Pero la conocida novia de México nunca se imaginó que Vale no era soltero cuando se enamoró de él. Después el karma haría de las suyas. Para un hombre debe ser muy difícil que siempre lo estén comparando con su mujer. En una entrevista tiempo después, Angélica María reveló que Raúl se había metido con todas sus amigas y que ella nunca lo supo. El cantante y comediante venezolano la enamoró. Con su enorme carisma y talento, sin embargo, guardaba un enorme secreto. Y es que Raúl era un hombre casado. Suponía que estaba divorciado, que estaba separado. ¿Y estaba o no? Pues fíjate que creo que no. Cuando Angélica María lo conoció, Raúl le dijo que se estaba separando de su mujer. Y a pesar de que la madre de Angélica María le decía que Raúl no le daba buen espino, la novia de México decidió seguir su corazón porque estaba enamorada y le creyó ciegamente. Ambos sellaron su amor en una espectacular boda que de hecho fue televisada. Sin embargo, jamás imaginaron que con ese sí acepto se marcaría el inicio del fin de su relación. Que los hombres son muy sinvergüencillos y ellos hacen unos argumentos. No, yo le creí a él. Rápidamente su amor dio frutos y se trata de la talentosa Angélica Vale. La pequeña rápidamente se convirtió en la prioridad de la guapa actriz. Doña Angélica Ortiz no quería que se casara con Raúl Valls. Primero porque era más grande que ella. Mientras más pasaban los años, Angélica María no podía creer. Todas las historias que se contaban acerca de Raúl. Su esposo al parecer siempre mantenía aventuras con distintas mujeres. Y muy pronto se enamoraría perdidamente de una de ellas. Esa fue la bota que de plano derramó el vaso. En la paciencia de Angélica María, ella le pidió de inmediato el divorcio. Ya que de repente Irma Serrano le avisó por teléfono. Que Raúl Vale tenía una relación con nada más y nada menos que Arleth Pacheco. Profundamente enamorada de Raúl. Y murió por tener un hijo. Al final, como dicen, el destino es el destino. Al poco tiempo de separarse de Angélica María, Raúl llegó al altar con Arleth Pacheco. Al parecer ellos habían sido amantes desde hace más de tres años. Y rápidamente, cuando ya se casaron, iniciaron una familia. Y serían muy felices juntos. O al menos, eso apintaba las apariencias. Sin embargo, el karma le daría bastante fuerte a Arleth. Siete años después de su boda. Con Raúl Vale, los papeles se invirtieron. Estaba muy enamorado de mí. Pero él se desquitaba. Una tercera en discordia se interpondría en el matrimonio de Raúl y Arleth. Afortunadamente, Angélica María ya había sanado absolutamente todo. Y aunque ya no estaba enamorada de Raúl, le mantenía un cariño especial por ser el papá de su hija. Por esta razón, cuando tristemente Raúl Vale partió de este mundo, Angélica María se dijo demasiado triste. La guitarrita se las conquistaba y se las echaba todas. Y yo eso no lo aguanté. A través de una entrevista, ella misma había mencionado que Raúl Vale era un gran hombre. Y que su único defecto era el ser mujeriego. Actualmente, la conocida novia de México asegura que a pesar de que tuvo muchísimas parejas, Raúl Vale siempre fue el gran amor de su vida. Y a la fecha no le reprocha nada. A principios de la década de los 80, Raúl Vale compuso la canción titulada Perdónenme las dos. Esta canción habla sobre el dilema de estar enamorado de una mujer. Con la cual tiene una larga relación. Pero también habla de otra mujer. A la que él mismo llama la fruta prohibida. Ambas mujeres, según la letra, hacían que Raúl tuviera grandes contrastes en su vida amorosa. Pero al mismo tiempo lo hacían sentirse completo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.